¡Gracias! 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 ¿Qué significa este equipamiento? ¿Cuál es el significado? Significa menos motos malogradas para la gente de extrema pobreza. Significa más acceso para los productores agrícolas. Significa un desarrollo muy importante para nuestros caceríos. ¿Es algo histórico que el gobierno regional hoy le equipe con maquinaria pesada a los municipios? Es histórico, es histórico que tengamos a un gobernador regional tan preparado, con tanto compromiso con todos los caceríos y los distritos. El tema aquí es que hay un desprendimiento, hay un desprendimiento porque él lo que quiere es un verdadero desarrollo. No solamente el centralismo sino se está viendo una actitud descentralista y eso es lo que los distritos necesitamos. ¿Y viene su alcalde también? Obviamente hay que tocar puertas y hacer gestión como lo hace usted. Definitivamente, estamos haciendo gestión, insistiendo, insistiendo. Vamos, vamos. Ahí está el alcalde. Con las palabras del alcalde. Bueno, fueron las palabras del alcalde del distrito de procura, José Luis y Pío Ornas. ¡Vamos! 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 Podemos seguir trabajando por nuestro distrito y por todos nuestros caceríos. En esta oportunidad agradecerle a nuestro querido amigo, el gobernador Jorge Pérez, por esta incalzable labor, este trabajo que viene haciendo, no solamente por el quicito de Pacora, sino por todos los distritos a nivel de toda la región. Gracias a Dios tenemos un gobernador joven, con entusiasmo, descentralista, que es lo más importante. Nunca hemos visto a un gobernador que tenga ese desprendimiento de poder poner delante de cualquier proyección a cada uno de los distritos, que somos los que más lo necesitamos. Con esta motoniveladora vamos a cerrar las brechas que tenemos de caminos. Han quedado más del 70% de caminos todavía aún mal logrados y con lo cual lo vamos a poder arreglar. Sabemos que solamente este es el inicio, el gobernador tiene muchos planes más de seguir apoyando a todos los distritos y acá siempre va a estar Pacora para apoyar. Un aplauso para el gobernador Jorge Pérez, por favor. Bien trabajando. Y queremos que no le fallezca, queremos que no le quite esas ganas con las cuales ha empezado a trabajar. Sabemos que, como en todo gobierno, hay oposición y las críticas siempre van a estar. Pero nuestra convicción tiene que ser más grande para seguir demostrándole con hechos, para seguir demostrando con obras, para seguir demostrando con todo este trabajo que venimos desplegando. No solo ustedes, señor gobernador, sino nosotros también. De verdad, muchos de los pobladores de aquí de nuestro sitio de Pacora están muy agradecidos por usted. Estamos muy contentos de poder recibir esta motoniveladora que hemos estado gestionando y usted ha tenido a bien podernos ganar. Esto solamente es el inicio, está el compromiso de las dos cisternas más. Y el gobernador nos ha dado ese compromiso porque a nuestros pobladores de los caceríos le damos agua cada 15 días, cada 20 días, por el problema del acénico que tenemos. Entonces es muy importante el apoyo a corto plazo que nos va a dar el gobernador regional con estas dos cisternas. También le pido otro aplauso al gobernador, esperamos que se venga muy pronto ya. Lo bueno que va a decir, una mensual para tener por acá nuestro gobernador visitándonos en nuestro distrito. Y nada pues, nada más que desearles bendiciones, que Dios les preste salud, que les siga prestando esa energía con la que viene trabajando para que nos siga apoyando. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias al alcalde de la Municipalidad Institutal de Pacora, José Luis Sipión Bornaz. Y bien, rápidamente, le damos la invitación para poder dirigir algunas palabras al gobernador regional de La Payeque, al doctor Jorge Luis Pérez Flores. De Pacora, muchísimas gracias por este recibimiento. Además, también agradecer a nuestro alcalde de Pacora, José Luis Sipión Bornaz, porque realmente, si no hubiese sido por él y por sus regidores, no hubiese mostrado absolutamente nada. Porque es justamente nuestro alcalde y sus regidores los que gestionan, tocan puertas, se reúnen, hacen documentos. A veces, la población no entiende este tipo de acciones, pero es gestión tras gestión. A veces, yo digo, Pepelucho, Pepelucho, mejor, ¿por qué no haces acá en el gobierno regional a campas? Es que es así, en realidad, amigos, miren, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, y acá lo pregunto, Pepelucho, y sería bueno que toda la población sepa, ¿cuánto tiene de Foncomún Pacora? ¿Cuánto tiene de dinero Pacora como municipalidad para poder cerrar sus brechas, para poder hacer pistas, veredas, parques, jardines, para hacer centro de salud, para hacer colegio? ¿Cuánto tiene de dinero? No hay, apenas alcanza para la planilla. Y eso es el común denominador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, es el común denominador de la Municipalidad Distrital de Leonardo Ortiz, que son distritos que tienen mercados, que son distritos que tienen bastante recaudación, pero no alcanza. En ese sentido, es justamente los alcaldes que miran y evalúan cómo es que podemos ayudar y nos unimos en esfuerzo. Porque acá ya no miramos los componentes políticos, ya la campaña pasó, y nosotros ya no miramos al político, miramos a la autoridad que representa Pacora. Y en ese sentido es que nosotros estamos comprometidos con Pacora, porque Pepe Lucho lo ha determinado de esa manera. Ahora estamos viniendo con esta motoniveladora, que valgan verdades también es bueno que sepan cuánto nos ha costado la motoniveladora. Esa motoniveladora articulada cuesta 999.000 soles. Y en otros lugares, Pepe, para que tú sabes de máquinas, han pagado prácticamente por lo mismo 1.169.000 soles y en otro lado 1.252.000 soles. Entonces imagínense, son 200.000 soles de ahorro por cada máquina. Y hemos comprado máquinas para 28 distritos de los 38, y ahí vienen 10 más para 10 distritos que llegan a la segunda tanda. Pero además, viene la cisterna que nos hemos comprometido con Pacora. ¿Por qué? Porque mientras tanto, se soluciona el problema de los pozos, hay que llevarle agua de calidad a nuestro pueblo. Y esto realmente es un trabajo que vamos a seguir haciendo conjuntamente con vuestro alcalde. Queridos amigos, en realidad, yo estoy más que agradecido, pero también, Pepe, acá te voy a hacer un ratito, por favor. ¿Me dijiste? Pásame el documento, te lo voy a dejar. Amigos, esto es algo muy importante para todos los distritos de Olmos, los distritos de Mochumí, Pacora, Jayanca, Iguimo, Motupe, porque esta es la nueva ruta que ya se planteó y se ha dejado en el Ministerio de Transportes para poder hacer las vías de evitamiento por cada uno de los distritos. Esto ya tiene el afianzamiento de la empresa para poder hacerla, porque esta carretera que va hasta Mochse, el óvalo de la Mayeque, ahora va a tener un ramal a la parte izquierda que va hasta Pixi, Capote, va hasta Pomalca y se da la vuelta hasta Reque, hasta las Pampas de Reque. De tal manera que cuando alguien está en esta ruta y quiere irse a Lima, ya no necesita entrar al Chiclayo, descongestiona al Chiclayo. Va a ser mucho más rápida. Ya los accidentes que hemos visto año tras año en nuestro pueblo, ahora tendrán que ir por otro lado. ¿Qué es lo importante ahora? ¿Por qué es que sumamos esfuerzos con cada uno de los municipios? Porque los alcaldes, que son nuestros líderes, tienen que conversar con las comunidades campesinas. Porque la nueva estructura vial va a estar por ese lugar. Y lo que tenemos que decirle a nuestros pobladores, que tienen ahora sus chacras ahí, decirles, amigos, les hago una comparación. ¿Cuánto cuesta una hectárea al filo de la pista? Mucho más que una hectárea que no está al filo de la pista. ¿O me equivoco? Ya. Entonces ahora, uno puede de repente decir, sí, pero por acá va a pasar la pista. Te van a pagar, porque no es gratis. Pero vas a tener que retirarte en ese tránsito de la pista, pero el resto de tierra va a costar el cuadro, el quíntuple. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener una tierra, hectáreas de terreno, al filo de la pista. Entonces, se va a pagar prácticamente solo. Pero no solamente con la plata que te van a dar del Estado, sino que ahora también va a costar más esas tierras. Entonces, queridos amigos de Pacora, quisiera que, por favor, cuando se haga ese trazo que ya está establecido, no tengamos a personas que no estén acorde al desarrollo. Imagínense, hermanos, en algunas calles paralizadas en Chiclayo, simplemente porque hay señores o señoras donde dicen, no, este terreno es mío, no tienen por qué hacer una vía. Señor, pero si hacen una pista, ¿te van a garantizar a ti tu, ¿sabes la cantidad de plata que va a costar ahora ese terreno? ¿Sabes cuánto te va a costar? Antes sin pista, ¿cuánto valía? Uno. Ahora va a costar 10. Se paga solo, hermanos. Por favor, queridos hermanos, cuando lleguemos a este nivel que será apenas nueve meses, en nueve meses ya estamos prácticamente viendo y definiendo cuál va a ser la ruta. Ya tenemos acá, hoy día en la mañana, hemos tenido una conversación con el ministro de Transportes, a Dios gracias, él ha venido hoy día para acá a Chiclayo, porque hemos iniciado el año escolar, y se ha comprometido a ver esto, porque esto ya está en manos del ministerio, ya tenemos un proponente. Amigos, esto, hermanos, le disminuye el 50% del costo al Estado, porque la otra parte lo pone la empresa privada. O sea, lo tenemos en nuestro tiempo, o sea, rápido, para ahora, para nosotros, para nuestra gente. Lo tenemos a mitad de precio y con la eficiencia que ya conocemos, que es la carretera entre Paita y Urimaguas. O sea, bueno, bonito y barato, como se dice, como estamos viendo con el tema de las maquinarias, no hay manera de negarse frente a esa infraestructura vial, hermanos. Eso va a ser un antes y un después, porque esta carretera, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a Urimaguas, pero de Urimaguas a Iquitos hay otro proyecto de conectividad para poder unirnos de Iquitos, Amazonas, a Amazonas, Brasil. ¿Y Brasil qué tenemos? Tenemos Manaos. Perdón, tenemos la estructura vial del Amazonas que se va directamente a dónde? Al Océano Atlántico. Cuando tú veas ahora al Perú y la configuración del comercio latinoamericano, vas a ver ahora a tu pueblo, a tu distrito. O sea, ya no vas a tener simplemente una carretera donde dice la Panamericana Antigua, ya no. Ahora vas a tener la vía interoceánica entre el Océano Pacífico y todo lo que representa la estructura comercial de Asia y Pacífico y todo lo que representa Europa, Brasil, Argentina y todo lo que significa nuestra conectividad entre el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Señores, es la nueva forma de darle a nuestros hijos una herencia, de decirles que ahora está cerca, sobre el corredor vial más importante, porque actualmente para poder sacar alimentos y mercancía de Argentina, de Brasil, para irse para el sur o para irse al norte. Todo desde el pueblo de Pacora. Así es, la Municipalidad de Pacora va a hacer un reconocimiento en este momento declarando huésped, ilustre y visitante distinguido al Gobierno Regional de Gran Valle. Así es, estamos declarando con resolución número 025-2024 como huésped, ilustre y visitante distinguido a nuestro querido amigo Jorge Luis Pérez Flores, gobernador regional de Gran Valle, que por su grata visita y apoyo al distrito de Pacora, tan prestigioso personaje, relevando su contribución a la sociedad, que en virtud a sus actos, constituye ejemplo valeroso como testimonio a las nuevas generaciones. Un aplauso, por favor. Ya como, ya para, cuando vengan ya las estrellas y la moto, ya vienen con la llave ya. También tenemos aquí un presente de nuestras artesanas, como siempre, promoviendo nuestro... promoviendo nuestros productos de aquí en nuestro distrito de Pacora. Está hecho con algodón nativo. Los pigmentos del color del algodón son naturales. No hay ningún químico para poder tener eso. Entonces, aquí fomentamos mucho. Tenemos tres, de alguna forma, asociaciones de artesanas y promovemos mucho el tema de la cultura. Esperamos que lo utilices. Siempre te regalamos, pero te dice que tienes algo para que representas a nuestro distrito. Y de verdad, Jorge, muchas gracias. Dios te bendiga. Y de verdad, salud, para que quieras trabajar. Muchas gracias. Hacia el doctor Jorge Pérez. Es algo impresionante para nosotros los pacoranos recibir esta maquinaria que es tan prioritaria y necesaria para nuestro pueblo. Creemos, señor gobernador regional, que Pacora siempre va a trabajar con usted de la mano para el futuro y bienestar de esta ciudadanía y toda la región de Lampayeque. Éxitos y que Dios le brinde las fuerzas suficientes para que siga trabajando en beneficio de los distritos de la región. Felicidades.